En realidad cuando hablamos de comedor hablamos de comida, de un espacio destinado a compartir o no un momento tan especial como es el de alimentarse. Entonces el objetivo era generar un espacio acorde a eso y que de alguna manera impire paz, impire cortar un poco y disfrutar del alimento que tanto necesitamos. Hay un orden y un criterio. Así como el cielo raso, los muebles también verás que tienen líneas curvas, los platos tienen líneas curvas. El objetivo es ese, que el espacio sea lo más armónico posible para lograr esa situación casi escénica de un momento para la relajación y para disfrutar. Generalmente en mis trabajos trato de mantener así una monocromía en el espacio, que después se va tiñendo con algunos toques de color. En este caso la idea fue integrar el techo a la mesa y jugar un poco con los colores de la vajilla y en ese sentido acompañar con alguna luz de color en el ambiente. Siempre digo que el espacio tiene que ser una caja donde te permita hacer cosas. No eternas, sino que te dé la versatilidad para probar todo el tiempo. Entonces, si el ambiente es lo más monocromático posible, después vos podés agregar lo que quieras, desde un tapizado, desde una vajilla, desde dar un tinte de color a otras cosas, como en este caso la luz artificial, es un concepto que utilizo en mis obras permanentemente. Es el equilibrio de las formas, es jugar con las curvas, me encanta jugar con las curvas y suavizar esos ángulos. Es importante que todo fluya y que el ambiente te abrace, que te sientas contenido, que te genere sentimientos. Eso es lo que busco en la arquitectura que hago. ¡Pues y simple! 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 Gracias.